¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella Me simula su calor, su forma de caminar, ser mi suave a asumir Déjate llevar, por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar Oh, déjate luchar, hay razón para que me ames Nuestro destino es así Uy, cómo me mata tu mirada Es el perfume de tu piel Son dos caricias, como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, como la brisa del verano Suave, como transportas al placer Suave, amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos Aunque lo quieran evitar, mil cosas me harán pensar que voy a sentir Déjate llevar, por la música que incita, nuestros cuerpos no quieren parar Oh, déjate luchar, hay razón para que me ames Nuestro destino es así Suave, cómo me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias, como siempre te soñé Suave, como siempre te soñé Suave, como la brisa del verano Suave, como transportas al placer Suave, amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé Inexplicable fantasía Esclava, esclava al fin soy de tu piel Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Tus ojos y tu mirada Como brisa suave, cuando me amas Tus sueños de placer Como brisa del verano Tan suaves tus caricias en mi piel Tus caricias en mi piel Como me mata tu mirada Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Playa Limbo y los Tokios del Ritmo